Hola chicos, ¿qué tal estáis? Vamos a hacer un dictado y lo vamos a hacer igual que lo solemos hacer en clase. Aseguraros antes de nada que tenéis preparado el lápiz, la goma por si acaso la necesitáis para borrar alguna cosita y el lápiz verde porque cuando terminemos lo vais a corregir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como os he dicho, igual que lo hacemos en clase. Primero, solamente escuchamos con atención, no copiamos nada. En segundo lugar, empecéis a copiar desde la primera vez que yo empiece a dictar, ¿de acuerdo? No os preocupéis si no os da tiempo a escribir alguna palabra. Ahora, podéis dejar un espacio en blanco porque la tercera vez que lo repita podéis completar ese hueco e incluso es el momento de revisar la ortografía. ¿De acuerdo? Pues bien, empezamos. Mi perro Tom es de color marrón, punto y seguido. Tiene los ojos negros y un rabito corto que siempre está moviendo, punto y seguido. Cuando lo saco al parque, coma, enseguida se va a beber el agua que hay en la fuente, punto y seguido. Le gusta revolcarse en la hierba y hacer cabriolas cuando vea las ardillas, punto y seguido. Su juguete preferido es un hueso hecho con trapos de muchos colores. Bueno, prepararos porque ahora es el momento de copiar. Mi perro Tom es de color marrón, punto y seguido. Mi perro Tom es de color marrón, punto y seguido. Mi perro Tom es de color marrón, punto y seguido. Tiene los ojos negros y un rabito corto que siempre está moviendo, punto y seguido. Cuando lo saco al parque, coma. Cuando lo saco al parque, coma. Cuando lo saco al parque, coma. Enseguida se va a beber el agua que hay en la fuente, punto y seguido. Enseguida se va a beber el agua que hay en la fuente, punto y seguido. Enseguida se va a beber el agua que hay en la fuente, punto y seguido. Le gusta revolcarse en la hierba. Le gusta revolcarse en la hierba. Le gusta revolcarse en la hierba. Y hacer cabriolas cuando ve a las ardillas, punto y seguido. Y hacer cabriolas cuando ve a las ardillas, punto y seguido. Su juguete preferido es un hueso hecho con trapos de muchos colores, punto final. Su juguete preferido es un hueso hecho con trapos de muchos colores, punto final. Su juguete preferido es un hueso hecho con trapos de muchos colores, punto final. Pues muy bien chicos, ahora es el momento de que comprobéis la ortografía y que no se os ha quedado ninguna palabra pendiente. ¿De acuerdo? Voy a repetirlo de nuevo, entero. Mi perro Tom es de color marrón, punto y seguido. Tiene los ojos negros y un rabito corto que siempre está moviendo, punto y seguido. Cuando lo saco al parque, coma. Enseguida se va a beber el agua que hay en la fuente, punto y seguido. Le gusta revolcarse en la hierba. Y hacer cabriolas cuando ve a las ardillas, punto y seguido. Su juguete preferido es un hueso hecho con trapos de muchos colores, punto final. A continuación, os voy a mostrar el grado en esta diapositiva para que lo podáis corregir con total tranquilidad. Acordaros de que corregimos con un lápiz verde, bien afilado, ¿vale? Y como podéis comprobar, os he marcado algunas palabras, como por ejemplo, marrón, que lleva tilde, porque es aguda y acaba en n. Esta, que también lleva tilde, porque es aguda y acaba en n. I, que ya la hemos estudiado en este tema 8, ¿vale? Que va, se escribe con h porque no hay un verbo haber. Hierba, igualmente cumple la regla ortográfica de la h. Hacer, igualmente también la cumple porque es un verbo que, acordaros que los verbos haber, hacer, hablar, hallar o habitar se escriben con h, ¿vale? En fin, os he ido señalando aquella regla ortográfica que, sobre todo, aparece en el tema 8 y otras que debéis tener asimiladas, ¿vale? Bueno, seguro que os ha salido genial. Un besito muy fuerte para todos. Os echamos de menos y que os vaya muy bien. Un besito muy fuerte para todos.